Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Qatar anuncia que tregua entre Israel y Amas en Gaza comenzará este viernes. Según el Ministerio de Exteriores de Qatar, 13 rehenes israelíes serán liberados este viernes. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Qatar anunció este jueves que la tregua de cuatro días entre Israel y Amas en la franja de Gaza y la liberación de rehenes en manos del grupo islamista palestino comenzarán este viernes 24 de noviembre. El Ministerio de Exteriores de ese país especificó que la tregua arrancará a las 7 de la mañana hora local, mientras que 13 mujeres y niños rehenes en manos del grupo islamista serán liberados a partir de las 4 de la tarde. El inicio de la pausa será a las 7 de la mañana del viernes 24 de noviembre y, por supuesto, como fue acordado, durará cuatro días. La primera tanda de civiles que serán liberados de Gaza será sobre las 4 de la tarde del mismo día. Serán 13, todos mujeres y niños, dijo en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Qatari, Mahed Aizan. El criterio para priorizar a los rehenes fue puramente humanitario y nos centramos en poner fuera de peligro a mujeres y niños de la forma más rápida posible. Después de que las partes aceptaron los términos del acuerdo en la madrugada del miércoles, se esperaba que el alto al fuego para la liberación de rehenes entrara en vigor este mismo jueves a las 7, a las 10 de la mañana hora local, pero al final se retrasó por la necesidad de ultimar detalles. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Se esperaba la palabra del primer ministro de Israel. Lo escuchamos, a Netanyahu. Yo los he conocido a ustedes. He escuchado de lo que está pasando desde ustedes, desde sus propias voces, qué es lo que están pasando, de esta pesadilla continua de la incertidumbre de no saber y preocuparse que no hay fronteras, lo que ustedes tienen. Cuando me reuní con ustedes, ustedes me mostraron las fotos de sus seres queridos y se pusieron las fotos en el pecho. Y mis amigos y yo vimos a una y cada una de las fotos que nos mostraron. Estas fotografías son una orden a la acción. Desde el principio de la guerra hemos operado de manera incansable para traerlos a casa de vuelta, a todos. Y cuando digo a todos, quiero decir a todos, incluyendo Rona Radar, Bainera Enisham. Hemos definido las palabras de la guerra de cierta manera, muy particular, para destruir a Hamas y traer a nuestros rehenes a casa. Y asegurar que después que Hamas suceda, ya nunca Gaza pueda ser una amenaza para Israel. Nosotros vamos a actuar para crear las condiciones para atraerlos a los rehenes. Hemos creado este marco de trabajo. Precisamente para la primera parte es tener un ataque con presión masiva de manera militar contra Hamas. Quiero darle las felicitaciones a las fuerzas de defensa de Israel por haberlo hecho. Y la segunda es el esfuerzo político, la presión política para atraer a todos los rehenes de vuelta. Hemos hecho unas negociaciones bien firmes y estamos tratando de mejorar ese marco de trabajo. Y hablé con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de nuevo. Y le di las gracias por sus acciones para mejorar este acuerdo. Y de hecho pasó así. Esta combinación de esas dos acciones, de esos dos esfuerzos, hizo posible que podamos traer a nuestros rehenes. Y con eso también esperemos que en los próximos pasos traigamos a todos. Esto no va a incluir, liberar a ningún asesino. Incluye también las visitas de la Cruz Roja y traer, llevar medicina, por supuesto, de la Cruz Roja solamente a los rehenes. Y escuché que la Cruz Roja no ha escuchado nada de esto, pero las clausas son las siguientes. La Cruz Roja visitará a los rehenes y les llevará medicamentos a todos. Espero que hagan su trabajo. Y como primer ministro de Israel, yo quiero presentarme ante ustedes para decirles que tengo unas decisiones muy difíciles que tomar. Y algunas son difíciles y unas incluso son mucho más difíciles. El tema de los rehenes, del traerlos todos a casa, continúa y en este momento podemos traer a bebés, a niños y a mujeres debido a que tienen una espada contra el cuello. Y esa es nuestra idea, traer a los prisioneros que tienen allá. Hemos completado eso en Israel. Nosotros liberaremos a los rehenes cuando era una opción militar con un gran precio, pero ha sucedido en Saboy, en Sabina y sucedió también en esta guerra. Hace unos años, cuando una operación militar liberamos a un soldado y no se trata de una operación militar en este momento. Por eso es que tomamos cualquier oportunidad que podamos tener para que devuélvanlos a los rehenes, porque esa es una tarea sagrada. Y todas las fuerzas apoyan este marco de trabajo y lo he dicho de manera repetida. Nuestras fuerzas van a estar seguras durante esta pausa y durante este tiempo las fuerzas se prepararán, las fuerzas de defensa de Israel, para lo que queda de la guerra. El gobierno se decide todas las mañanas y creo que mis amigos también lo piensan que es la decisión correcta. Les agradezco a todos mis amigos y aliados por apoyarnos. Nos van en Benigan, los ministerios de familia, también García Levy de la Mossad y la Mossad y Shin Bat-Hed, Galheers y Alom, todos los que operan para poder entonces hacer posible esta liberación. Ciudadanos de Israel, quiero ser muy claro, la guerra continúa, la guerra continúa. Nosotros vamos a continuar con esta guerra hasta que todas nuestras metas sean cumplidas. Traer a todos los rehenes, destruir a Hamas y asegurarnos que el día después de que eso suceda, no exista ninguna fuente que educa al terror, a los niños y que ayuda a los terroristas. Gaza no va a ser una amenaza más. Vamos a traer una seguridad al sur y al norte del territorio. Hasta que no logremos la victoria total, no descansaremos. Y eso es lo que estamos haciendo. Con la valentía de todos nuestros luchadores y combatientes en el sacrificio de nuestros hijos e hijas de Israel, siempre les recordaré que esta victoria tiene un precio muy alto por qué pagar. Nuestros combatientes que han perdido la vida, nuestros héroes que han caído para proteger nuestra tierra. Hablé con Bihayn Talibar Hazani, su hijo falleció en Gaza la semana. Abija es un veterano también, un hombre de seguridad. Y cuando le dijo al hijo, cuando vayas a luchar contra Hamas, recuerda que 1.400 ciudadanos de Israel murieron de manera cruel a manos del enemigo. Estos padres que han perdido a sus hijos, nos piden que continuemos hasta la victoria total, hasta que logremos la victoria completa. Ciudadanos de Israel, les quiero decir muy claramente que esto es exactamente lo que vamos a hacer. Juntos vamos a luchar con la ayuda de Dios y juntos ganaremos. Estamos aquí hablando de un plan mediado por Hamas, por Qatar, que ha sido aprobado tanto por Hamas como por el gobierno israelí anoche. Y donde hay un calendario claro en el cual mañana aparentemente dicen fuentes israelíes a CNN que a las 10 de la mañana local, estamos hablando 13 de la madrugada hora del este, es que comenzaría la tregua, comenzaría la pausa en las hostilidades. Algo que se puede prolongar entre 4 y 10 días dependiendo del número de rehenes que se ha liberado por Hamas. Sabemos que en las primeras jornadas serán liberados cada una de ellas 10 rehenes israelíes, principalmente niños, pequeños, bebés. También las madres de muchos de ellos, quizá otras mujeres. Así durante 5 días, entre los cuales habrá 4 de pausa en las hostilidades. De su parte, Israel liberará cada una de estas jornadas a 30 mujeres y menores palestinos de entre 16 y 18 años. Casi todos ellos que están en cárceles israelíes cada uno de los días llegando así a 150. Pero lo que dicen los israelíes es que si Hamas pudiera localizar, dicen en Hamas, a más rehenes, entonces por cada 10 rehenes la pausa se prolongaría 24 horas más. Eso sí, todo está pendiente de que realmente se respete el cese de la violencia, se respete la tregua. Y esto cuando cualquier milicia, inclusive no necesariamente relacionada con Hamas, puede atacar a las tropas israelíes que permanecerán dentro de Gaza en sus posiciones. Y esto puede llevar a una respuesta israelí militar y a que de hecho el acuerdo se venga abajo. Pero junto a esto vemos que por ahora siguen los combates en el interior de Gaza hasta la tregua de mañana. Aparentemente cada una de las partes intenta posicionarse mejor en esa franja de tierra de cara a este cese de la violencia, a esta pausa. Y lo que sí es que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que después de la pausa reanudarán la ofensiva militar terrestre y aérea en el interior de Gaza para por un lado intentar llevar a la liberación de los rehenes, quizás sean todavía 180, 190 que no han sido puestos en libertad. Y por otro lado también, sobre todo, llevar al objetivo central de esta ofensiva militar israelí y que según Benjamin Netanyahu sigue siendo eliminar a Hamas, imposibilitar a esta organización terrorista el poder llevar a cabo ataques como los ocurridos el pasado 7 de octubre en el interior de Israel con más de 1.200 víctimas mortales. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.